¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Stable Online. En este vídeo vamos a estar viendo la actualización de la semana que es una carrera que han puesto cerca del picadero por aquí en una pista que hay. Estamos con Esther y con Luna Polargalet y Lucía que se va a unir ahora después. Y pues nada, vamos a ir allí a hacer la carrera. Vale, aparte de la actualización de hoy también han sacado en la aplicación Star Stable Horses el nuevo Kalis Trooper, bueno nuevo, lo tendrían ya desde hace mucho, porque es el que está en el circo de Idris, pues lo han sacado en la aplicación de Star Stable Horses, así que ya se puede comprar, lo está viendo aquí en imágenes y también aprovecho porque Star Stable ha publicado ya el vídeo de los Rotland Ponies, que los hagan la semana que viene. Y pues mirad, mientras hago las carreras o lo dejo por aquí. Bueno, como veis, es que son una cosita. Uy, qué cosa más mona. Yo ya lo dije, voy a comprar el vallo, que lo pongo otra vez en pantalla en la parte de abajo 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 en la parte de abajo. Fallen lo que sale. Es el de ahí. Y pues bueno, solo quería decir eso, así que vamos a seguir con el vídeo. Vamos a hacer las carrerasgele regulate. Bueno logro malo. vale dice que es muy liosa así que yo voy a ir despacito vale, por ahí se nota que es difícil muy bien, he tirado ya el cono por ahí bueno, no pasa nada es la primera vez vale ahora por ahí enfrente ahí va muy bien salimos está chocando con todo vale ahora por aquí por ahí adelante por ahí otra vez ahora habrá que saltar por ahí ah, pues no hay una cruz ¿dónde? ¡ay! qué lío me está hablando Luna uy, qué lío el puentecito bueno, no me ha dado tiempo y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la carrera a mí me gusta a mí me gusta solo que tiene giros muy brujos y es muy liosa pero bueno una carrera más y una carrera pues nueva para ganarnos de experiencia así es que nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós